Música Bienvenuti Mosaico de la Vela Italia Buen pomeriggio Amici, buenos días amigos Bienvenidos al programa Mosaico de la Vela Italia Bueno, aquí estamos nuevamente Gracias, vamos antes de dar la vía de comunicación Agradecer a la sacrificada labor de los operadores Que tienen que estar, porque yo estoy en mi casa Pero ahí lo tenemos al mago de los cables, de la batería Del periodismo, etcétera, etcétera, etcétera Nicolás Cavallo, hola Nicolás, buenos días Así que bastante mojado, te agarró la lluvia Buenos días a todos, sí, sí, complicadísimo Fueron dos minutos que fueron terribles Había autos que paraban abajo de árboles Por la duda, bueno, ya estamos acá, ya está Bueno, bueno, muchas gracias por estar ahí Yo hoy estoy desde casa Así que amigos queridos, un abrazo enorme Hoy vamos a introducirnos en un tema muy lindo, muy mágico Vamos a hablar de los Trulli de Alverovello Les vamos a contar que esto está ubicado en Bari, en la región de Puglia Y Alverovello es una localidad que tiene unas características particulares Ahora vamos a contar cuáles son Les vamos a contar eso y después vamos a escuchar buena música italiana Esto de los Trulli, para algunos tal vez se ha conocido y hayan ido Estamos en el sur de Italia, en la región de Puglia A unos 50 kilómetros de su capital, Bari Y unos 20 kilómetros del mar Los Trulli aparecen de pronto, si uno va a verlos Yo no he tenido esa oportunidad Pero es muy particular esto Muchos de los más de 10.000 habitantes de Alverovello Siguen utilizando todavía este tipo de construcciones Que en algún caso tienen hasta medio milenio de antigüedad Bueno, son muchos Todos no se pueden ver porque son más de 1800 Convengamos que es complicado verlos a todos ¿Qué significa Trullo? La palabra Trullo o Trulli, que es en plural en italiano Derivaría del griego Tolos O del griego bizantino Torullos Que significa Cúpula O del latín Turres o Trullia, Pequeña Torre ¿Y qué son los Trullis? Son edificios de planta circular Construidos en piedra caliza Con techos, emboladizo, piramidal Abovedado o cónico También eso de piedra caliza Y arriba Tiene un pináculo Que puede tener diferentes formas Esférica, en disco, piramidal Digamos que Este techito Es como que tiene la firma del maestro Que lo construyó Porque son todas distintas También pueden tener significados simbólicos Y los consideran talismanes Para alejar la mala suerte Bueno, han hecho estudios de todo tipo Con esto, muy muy interesante Y hay marcas de ceniza blanca dibujadas Sobre los techos Muy interesante Es realmente mágico Y han encontrado en todo este valle Que es el valle de Itria 200 símbolos distintos Cristianos, hebraicos, paganos, astrológicos Alegóricos y también zodiacales Lo singular de este tipo de construcción Es cómo están construidos Es una técnica prehistórica De construcción en seco Que no utiliza mortero, cemento O cualquier otro aglomerante Lo único que une las piedras Es la capa de cal Que cubre el exterior de la pared Bueno, un poco de historia Comenzaron a construirse en el valle de Itria La zona en la que se encuentra Alverovellio Como decíamos, ¿no? Allá por el siglo XIV ¿Por qué siguen utilizando Esta técnica de construcción? En ese momento No se habían inventado Los conglomerados Pero en el siglo XIV Bueno, sí, pero ellos lo construyen así En el siglo XVI Alverovellio Era un pequeño asentamiento Con una cuarentena de trulli Fue a partir del siglo XVII Cuando comenzó a expandirse Eso sí, de forma ilegal Los condes de Conversano Los dueños de las tierras No querían pagar tributos Al reino de Nápoles Por la construcción De ese asentamiento de campesinos Ya en el siglo XVII Los ricos se hacían más ricos Evitando pagar impuestos ¿Cómo suena esto, eh? Qué actual que suena Pero que no quisieran pagar No significaba que no estuvieran interesados En que los campesinos Trabajaran sus tierras Y les pagaran a ellos Totalmente actual La solución fue permitir Construcciones de piedra seca De forma que se pudieran demoler fácilmente En caso de inspección real Durante casi tres siglos Los alveroveleces Vivieron en estas condiciones Hasta que consiguieron convencer Al rey Fernando I De las dos Sicilias Para convertir ese asentamiento En ciudad real Liberándose del yugo feudal De los condes Era 1797 Y nacía Alverovelo Sus habitantes Ya pudieron empezar A levantar edificios Con mortero Eso sí Lo seguían haciendo Con forma de trulo Pero digamos Con un poco más de chiche Con un poco más de fantasía En el siglo XX Muchos trulis Fueron sustituidos Con edificios Más modernos Al considerarse Construcciones pobres Por eso empezaron A protegerse Y a declararse Monumentos nacionales ¿Qué hubiera en Alverovelo? Los trulis más importantes Hay en todo el valle de Itria Trulis La mayor concentración Y los mejor conservadores Están precisamente En Alverovelo Hablamos de más Del 1600 Incluso alguno Del siglo XVI Todavía en buen estado Por ello en 1996 La UNESCO Declaró los trulis De Alverovelo Patrimonio de la humanidad Dentro de ese patrimonio Se incluyen Los trulis De dos barrios El río Nemonti Y el Aia Pícola Y en el resto de la ciudad El trulo Sobrano La Casa de Amore La Piazza del Mercato Piazza E27.000 Machio Y el Museo del Territorio Altos Hasta con dos plantas O bajos Grandes Incluso Adosados De dos O pequeños Convertidos En museos En bares En restaurantes En tiendas De recuerdos O incluso En una iglesia Queríamos decirle Que Algunos Pocos Utilizados Como vivienda Aún hoy A pesar de que Apenas tengan ventanas Y solo cuenten Con una habitación Ser oscuros Y pequeños Se compensa Con que tienen Una temperatura Casi constante Todo el año Bueno Los trules Y los trules Trulis En realidad Lo correcto Que se pueden ver Son varios Porque como decíamos Son más de 1800 Entonces bueno Habrá que elegirlo Vamos a escuchar Un poco de música Y después Le vamos a contar Del rey De los truli Que se llama El trulo Sobrano Le voy a pedir A Nicolás Si nos puede pasar Algunos temas Tres o cuatro temas Por favor Tres o cuatro temas Tres o cuatro temas Gracias por ver el video. 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 Gracias. También hay estatus ahí de madera de los dos santos. Y delante de la iglesia empieza el Corzo Vittorio Emanuele, la arteria principal de Alverovelo. Bueno, es muy lindo recorrerla. La zona principal de los Trulli, de Alverovelo, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay otra zona de Trulli, porque como decíamos, son más de 1800. Se puede mirar desde un mirador que se llama el Belvedere Santa Lucía. Entonces de ahí se ve todo el grupo, ¿no? Montaña Damelo, Monte Santo, Monte Sabotino, Monte San Miquel, Monte San Marco y Monte Nero. Todas las calles del Rione Monti tienen nombre de montes. Bueno, se puede recorrer distintas zonas, ¿no? La zona de mayor concentración en el Rione Monti hay 1030 Trulli. Bueno, la mayoría son como tiendas de souvenir, ¿no? No tienen, no están habitados. El Trullo Siamese y su leyenda. En el Rione Monti está uno de los Trullis más famosos de Alverovelo. El Trullo Siamese se llama Siamés porque son dos conectados entre sí, aunque con dos entradas en dos calles diferentes y dos techos en cono. Una misma casa, pero separada en dos. Inicialmente también tenía habitaciones comunes. A menudo los Trullis se iban ampliando según las necesidades de la familia, como también pasó con el Trullo Sobrano. El Trullo Siamese es famoso por una leyenda de amor y de odio. Los dos Trullis habían sido habitados en el siglo XV por dos hermanos, divididos por el amor de una chica, prometida del mayor y amante del pequeño. Una estatua cerca del Trullo doble recuerda la leyenda. La iglesia Trullo San Antonio de Padua. En lo alto del Rione Monti encontramos otra construcción peculiar, la iglesia de San Antonio de Padua. Se trata de la única iglesia Trullo existente. Eso sí, la iglesia es bastante nueva, es de 1927. El párroco del Rione Monti, entonces un barrio pobre, decidió construir una iglesia aquí para que sus fieles no tuvieran que desplazarse hasta la de los santos médicos en la zona burguesa. El Rione Monti había sido declarado Monumento Nacional de Italia en 1910, por lo que no se podía construir en él ningún edificio que no fuera un Trullo. Es por eso que es tan curiosa la arquitectura de la iglesia. Bueno, ahora vamos a agradecer otro saludo de un oyente y le vamos a pedir a Nicolás que ponga música. Muchísimas gracias, Fabián de Tolosa. Muchas, muchas gracias, amigos. Gracias, Fabián de Tolosa. 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 Fabián de Tolosa.